Vías Waze, como siempre Alejandro, vamos antes de la pausa con esto. Los autos van volando, pero sobre las vías que ya habíamos revisado hace un momento, compañeros, gracias. Y sí, gracias a Waze, también tenemos lo que está sucediendo y el panorama, cómo cambió en cuestión de media hora. Fíjense ustedes lo que está pasando en la rusa del San Juan periférico, también la Mateo Flores y el área del Naranjo. 21 kilómetros por hora la máxima que se percibe en este momento sobre la San Juan. Sobre el periférico en sentido sur, 30 kilómetros por hora, una velocidad bastante aceptable, digamos. Sobre la San Juan, más adelante, antes de llegar al periférico, a la altura de colonias como Tical, 17 kilómetros por hora es la máxima que se percibe. La Roosevelt, en otros puntos, más adelante, sobre todo más arriba, mejor dicho, sobre todo la altura de colonias como la colonia Toledo, la máxima es de 27 kilómetros por hora y de 18 kilómetros por hora en el sentido contrario, porque se reduce la movilidad debido al reversible que se habilita en ese punto como auxiliar. Veamos rápidamente lo que sucede en el área del Naranjo. Para conocer un poco más de detalles de lo que sucede a la altura de Misco, y la gente que de Misco, de esas zonas de Misco, quiere llegar hacia el periférico en ambos sentidos, sobre todo en sentido norte, como quien va hacia la zona 1. Boulevard El Naranjo, 11, 7, 4, 13 kilómetros por hora, así oscila la velocidad justo a la altura de ese puente, de acceso hacia el anillo periférico en dirección norte. Y hablando de dirección norte, vamos a ver lo que pasa con la ruta hacia el Atlántico y cómo las condiciones pueden estar complicándose a la altura de zona 18 y zona 17. Miren ustedes, vamos a ver si logramos algún tipo de actualización sobre el área de Lomas del Norte y otros puntos de la calle Martí. En este momento no se actualiza, pero tenemos otros puntos. Ruta Interamericana, según lo que sucede al final o inicio de la ruta, según sea el sentido que estemos tomando, y la máxima que se percibe en ese lugar de 32 kilómetros por hora, en sentido San Lucas, como quien va para la antigua en este momento, pero al contrario, para quienes van ingresando a la ciudad, la máxima es 17 kilómetros por hora, también con el tránsito que viene del área del Cemetery de las Flores y todas esas colonias aledañas en ese lugar. 6.31, en un rato seguimos revisando lo que pasa con el tránsito. Gracias, Agüelis. Gracias, Alejandro. Hablando del tránsito, vamos a ver esta fotografía de Twitter que nos hacen llegar a nuestros usuarios. Ahí estamos usando parte de lo que ocurre. La PNC dice que se realizan esta mañana operativos dirigidos a buses en rutas nacionales y supervisión a aportación de documentos y sobrecarga de pasajeros. Hablamos también de otra fotografía importante que comparten en las redes sociales. El tránsito cargado pero fluido en Aguilarba, 3.31 calle con dirección al Trébol Capitalino. Esta vía se congestiona bastante, así que tómenlo en cuenta para salir de casa. En otros temas importantes, Dalia Santos, se reporta choque de vehículo particular y bus extraurbano en kilómetro 43, ruta intraamericana occidente, unidades de bomberos en el lugar. Y una más antes de irnos al corte. Juanjo nos comenta, el tránsito lento con instalación de carril reversible en la carretera de El Salvador, salga por favor con anticipación, que estas vías pues sí, tienen bastante congestionamiento. Momento de la pausa y ya volvemos. Hay mucha información en un ratito nada más, así que no se vaya. Exclusiva la mañana. Cuando regresemos, las noticias, autoridades del país aún no ponen en marcha estrategias de seguridad para reducir la violencia electoral este año. Y alianza entre el partido patriota y líder se evidenció nuevamente en el Congreso de la República ante el rechazo del resto de parlamentarios. Observatorio Sirio de Derechos Humanos denuncia la muerte de seis personas en un ataque con bomba de gas. Hablaremos del deporte, todo esto en un ratito. Andrés Calamaro acusado de incitar al consumo de marihuana en un concierto que realizó en Córdoba, en Argentina. Vamos a ver algunos más detalles de lo que, algunos otros detalles, perdón, de lo que sucedió. Y hablamos también de Dwayne Johnson o La Roca y cómo imita casi perfectamente a Taylor Swift cantando Shake It Off. Ya venimos con esto, y más 6.33 no cambia. Compra 150 quechales en marcas participantes y podrás tener un excelente regreso a clases con Farmacias Batres. Ya volvemos.